Llegó el Pelos, güey, ahí a donde está el presidente, güey. Y yo, pues, estaban acá, estaban allá afuera los guardias del presidente y todo. Y yo, eh, güey, quiero hablar con el presidente. Y yo, eh, tranquilo, güey, pues, está ocupado, güey, el señor está muy ocupado, de verdad. No, yo quiero hablar con el presidente, güey, dile que viene el Pelos al chile, güey. Y yo, el presidente, pues, está allá afuera, está afuera el Pelos. ¿Cómo crees el Pelos? Pues, pásale, pásale, ¿qué necesita? Te pega el vato, güey, y dice, eh, ¿qué onda, güey? Y le dice, ¿qué pasó, qué pasó? Dice el presidente. Dice, eh, güey, ponme un pinche avión, güey, quiero ir a Estados Unidos, güey, al chile, güey. Quiero ir a la Casa Blanca, güey, quiero ir a la Casa Blanca, hablar con el presidente de allá, güey. Está bien, no, por lo que pida el Pelos, güey. No, pues, está bueno, le dicen a Biden, eh, a Biden, güey, pues, que está el Pelos allá afuera. ¿Cómo crees que está el Pelos allá, güey? Pues, pásalo, por favor, al Pelos, güey, no mames, güey. ¿Qué pasó? Andan al Pelos, güey, háblale aquí al Pelos que venga aquí, güey, no mames. Y entró el Pelos, eh, ¿qué onda, Pelos? Al chile, güey, necesito que me hagas una pinche junta allá con el papa, güey. Al chile, le dicen, ponme un pinche jet privado de los que tienes aquí que vuelan hecho verga. Y vuélame para allá, para Italia y quiero llegar ahí a la Casa del Vaticano, güey. Y quiero llegar ahí, güey, a hablar con el papa, güey. Ahí una conversación que tengo ahí de religión. No, pues, lo que pida el Pelos, por favor, güey, háblale al ejército de Estados Unidos, dile que lo vuelan en un pinche jet luego, luego. Eh, papá, tal, tal, tal Pelos, güey, pues, pásalo, a la ver, pásalo, güey, pero, vamos. Oye, güey, va saliendo, güey, acá el Pelos, güey, con el papa, güey, toda la gente, a la verga, güey. No mames, ¿quién es ese vato que está al lado del Pelos? ¡Ja, ja, 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 ja!